Aunque venga pruebas y luchas, no me sueltes de tus manos Jesús Caminar contigo quiero cada día a mi Dios Señor Jesucristo, toma tus manos para que nos salgan del camino a gusto Señor Jesucristo, toma tus manos para que nos salgan del camino a gusto Está engrandecido el mar, quiere transformarme Sus olas malignas quieren destruirme Está engrandecido el mar, quiere transformarme Sus olas malignas quieren destruirme Para mis hermanos, primitivo Andrés Vengan a Jesús, Jesús les ama Y les espera con los brazos abiertos Caminar contigo quiero cada día Llegarme a mí mismo, tu cruz de parquero Caminar contigo quiero cada día Llegarme a mí mismo, tu cruz de parquero Te clamo Padre Santo, confiando en tu promesa Perdóname todo por amor a Cristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo, no me desampares Señor Jesucristo, no me desampares Estoy desalentando, estoy desalentando Estoy desalentando, camino en desierto Estoy desalentando, estoy desalentando Estoy desalentando, nada fue del hombre Solo por tu gracia hallaré por suelo Estoy desalentando, nada fue del hombre Solo por tu gracia hallaré por suelo Todos mis hermanos, de la iglesia Misión Boliviana Saluda Once, Ministerio Quechua Sigamos adelante hermanos Señor Jesucristo, no me desampares